El proyecto para que las bebidas alcohólicas puedan entrar al patrocinio del deporte se encuentra a solo dos votaciones en primero y segundo debate en la Asamblea Legislativa para hacer ley, algo que fue celebrado en la UNAFUD y así lo manifestaron mediante un comunicado de prensa, ya que esto permitiría recibir recursos frescos a los equipos de empresas que comercializan bebidas con alcohol. Presidentes como Juan Carlos Rojas del Zapriza y Fernando Ocampo de Alajuelense han sido defensores de que las bebidas alcohólicas puedan patrocinar a los equipos y el deporte en general. El fútbol, por supuesto, ha celebrado esta posibilidad. El tema del fútbol, por supuesto que esa competencia nos va a servir porque ya van a entrar otras marcas, me imagino que empresas nuevas, productos nuevos, va a crear una competencia sana y al final el fútbol es el que va a salir ganando, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, la doble moral que impera en este país siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, no, que como el licor va a patrocinar al equipo, a los equipos o al fútbol, en todo el mundo se da y no por eso se vende más o se vende menos licor. Esta ley dicta que una marca de bebida alcohólica podría patrocinar el deporte y se destinaría un porcentaje de la ganancia a las autoridades de salud para combatir el abuso del alcohol o drogas. El patrocinio podría ser en uniformes, vallas de estadios o gimnasios y artículos deportivos de todo el equipo, asociación, federación, comité olímpico y otros. Esto es tomado como una buena noticia entre los involucrados en el deporte nacional. Vemos con muy buenos ojos desde el Comité Olímpico Nacional el esfuerzo que se está haciendo desde la Asamblea Legislativa y los diputados de la República por dotar de recurso económico al deporte de alto rendimiento de nuestro país. Es importantísimo que se apoye este tipo de iniciativas, ya que pensamos y estamos convencidos de que nuestros atletas merecen ir a los eventos internacionales a representarnos en igualdad de condiciones que muchos otros países. Como hemos sabido durante todos estos años, nuestros atletas hacen un esfuerzo titánico por llegar a competir, pero realmente sabemos que el deporte de alto rendimiento requiere el recurso económico para poder comprar implementos, tener buenos entrenadores, buena capacitación, buenos fogueos. Y es que de una u otra forma el público, incluidas las personas más jóvenes, están expuestas a este tipo de publicidad en competencias internacionales que se transmiten en Costa Rica. Por ejemplo, las marcas de cerveza que patrocinan eventos como la Champions League, el Mundial de la FIFA, la NBA y el fútbol americano. No es algo nuevo a nivel mundial. Creo que otros países, como lo repito, mayor desarrollo y estructura deportiva cuentan con ese tipo de sistema de patrocinios. Y no discriminan esas situaciones. Entonces creo que sería como avanzar un poquito hacia llegar a profesionalizar más el deporte en general. Hablo del deporte en general, no mezclando tanto al solo al fútbol. La ley obliga a quienes reciben el patrocinio a establecer condiciones en materia de prevención con material informativo en lugares donde se desarrollen dichas actividades. También sería prohibido el uso de estas marcas en actividades deportivas dirigidas a menores de edad. Deportivas del 13 intentó conocer el criterio de Florida Ice and Farm Company, FIPCO, por sus siglas en inglés. Y por medio de un correo electrónico, su vocera, Gisela Sánchez, comunicó que al ser una compañía parte interesada en el contenido del proyecto y para evitar caer en un conflicto de intereses, prefieren no opinar por el fondo de los temas planteados en el artículo y que serán respetuosos de la decisión que tomen los legisladores en el trámite de esta iniciativa de ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!